Atitude, regresa a Mar del Plata, vuelve el tributo a Guns N' Roses más grande de Latinoamérica Domingo 5 de Febrero, 21 horas, Villa Victoria Ocampo, Mateo 1851 Anticipados el efectivo en La Casa de las Guitarras, Belgrano 3420, Conex, San Martín 3263 Venta online, articket.com.ar Atitude en Mar del Plata